Yo he sentido que en los últimos años esta gestión del presidente Luis Abinader ha habido una desmejoría importante de esas dos ramas que son fundamentales. Mucho más ahora, lo primero es que busquen la historia de la humanidad y se van a dar cuenta que los países más avanzados son los países más educados. Porque son los que pueden inventar, concebir. Me gusta el discurso suyo. ¿Eh? Me gusta ese discurso. ¿Le gusta? Sí. Ok. Son los que avanzan. Por aparte de eso, nadie, ni una familia, ni un individuo, ni una sociedad sin salud puede avanzar. El que esté enfermo nada más quiere sanarse. No piense más nada, no trabaja, no hace más nada que no sea sanarse. Entonces, bueno, pues en el día de hoy, don Freddy, permítame, voy a buscar el nombre. Pero le voy diciendo lo que busca el nombre. Que la escuela, oiga esto, la escuela donde el presidente de la república inauguró el año escolar. Sí. ¿Eh? Aquí ya tengo el nombre. La escuela Germán Martínez Taveras, en el sector Los Ríos del Distrito Nacional, fue la sede donde el gobierno de la república inauguró el año escolar 2023, 2024, el pasado 28 de agosto. O sea, estamos hablando de menos de dos semanas. No, ocho días, exactamente. Pues ese colegio ha dado solamente clases dos o tres días. Pregúnteme por qué. Porque faltan profesores. Porque no ha llegado el desayuno y el almuerzo escolar. Porque la propia escuela tiene dificultades. Y si él, y si la escuela, que tiene que ser emblemática en materia de que todos los requerimientos de la tercera clase estén ahí, al día, con eficiencia, justo a tiempo, como se dice en administración de empresas, justo a tiempo. En la que el presidente inauguró el año escolar, ya hay todas esas deficiencias. Imagínense lo que está pasando a nivel nacional. Puede un país así. Y yo reitero, esos eran problemas resueltos. El tema del desayuno escolar, el tema de las aulas, el tema de los libros, el tema de todo eso, era problema resuelto. Pero aparte de eso, en el día de ayer, la asociación de editores de libros, industriales de libros, no recuerdo el nombre. El tema es que la gente que se dedica a producir libros a través de licitaciones recuerda el lío que tuvo con el Ministerio de Educación. Que finalmente el Ministerio de Educación parece que para hacerle un negocio a alguien, a unos amigos de él o del presidente, o de ese consorcio, de amigos, finalmente ellos decidieron hacer, quitándole su derecho adquirido a todos los miembros de esa asociación, decidieron hacer ellos los libros de gramática y de matemática. Dos materias fundamentales para que una persona pueda tener criterio en la vida. Matemática y letra. El que no habla bien, no lee bien, no puede extraer... Recuerde, mundo, que antes de comenzar el año escolar, nosotros aquí planteamos el tema de que ojalá el año escolar que ya comenzó tuviera éxito, porque hemos tenido dos años de desacierto y hay motivos que lo justifican, el motivo de la pandemia. Hay también falencias que se arrastran de administraciones anteriores y lo dijimos y lo reiteramos, faltan aulas, faltan profesores, falta el material de apoyo didáctico, hay problemas en la estructuración del desayuno y el almuerzo escolar y hay problemas con la seguridad en las escuelas, hay problemas con la desobediencia de los estudiantes a los profesores, es un sector lleno de problemas. Eso lo dijimos y explicábamos que hay cosas que son positivas dentro del ambiente de la educación nacional. ¿Cuáles? Lo primero es que hay recursos suficientes para encarar los problemas. Segundo, tenemos un nuevo ministro de educación que ya va a cumplir un año y viene precedido de una bien ganada fama de buen gerente y él mismo se ha encargado de decir el desastre que encontró. Pero tampoco uno puede pedirle a una persona que acaba de llegar que como si fuera con una varita mágica, ¡pac! resuelva todos los problemas. Eso toma su tiempo, pero sí estoy de acuerdo con usted en que la educación no anda bien. Mire, don Freddy, yo le voy a decir una cosa. Yo, permítame decirte, yo no estoy de acuerdo con usted. en el sentido de que este nuevo ministro de educación está haciendo un buen trabajo, no está haciendo un buen trabajo y tiene tiempo suficiente para... y debió de... lo que no ha habido de planificación. Yo le voy a decir una cosa. Mira, don Freddy, yo voy a repetir anécdotas que marcan anécdotas son noticias que salieron publicadas. Independientemente de las críticas que se le hagan a las pasadas gestiones, que las hay, muchas. Sin embargo, uno puede decir, sin miedo de equivocarse, que había un proceso de mejoría de la gestión en educación. Ejemplos. Mire, yo conozco personas que percibieron que la educación en las escuelas se estaba mejorando. quitaron a sus hijos de escuelas privadas y la inscribieron en escuelas públicas. Y ahora, luego de que el PRM asumió el control del Estado Dominicano, volvieron a quitar al estudiante porque han visto una desmejoría. Bien, entonces, si la gente estaba quitando a sus estudiantes para ponerlos en las escuelas, es porque percibió que la cosa iba mejorando. Y si lo quitó, si lo está quitando ahora de las escuelas para ponerlos en los colegios de nuevo, en un momento tan difícil como el que estamos pasando ahora en materia económica para la gente, es porque está consciente de que lo que está pasando en las escuelas es terrible. Entonces, todas esas cosas a las que nosotros estamos hablando de que el desayuno escolar, de que la están destendidas, de que la entrega de los libros, de los uniformes, todo eso estaba regularizado. Todo eso estaba regularizado. Pero ahora no. Ahora todo se ha ido al carajo. Entonces, este maestro, bueno, si es un buen gerente que lo demuestre, si era un gran gerente, y él llegó e hizo un diagnóstico, porque para usted poder criticar al pasado gobierno o al pasado ministro de Educación, perdón, usted debió haber hecho un diagnóstico, tener las auditorías, ver las falencias, y tener tiempo más que suficiente para planificar y para poner la cosa en orden. No, no ha puesto nada. Lo único que ha hecho, fíjense lo que hizo, armó un lío con los tradicionales productores de libros, y ahora lo primero que hace es que ahora tenemos libros con falta ortográfica. Entonces, esa es una herencia. Este que está actualmente, al igual que el otro, es un verdadero fracaso. Bueno, todavía el fracaso de un un ejecutivo, usted no lo puede ver sobre la marcha, usted tiene que esperar que termine su gestión. Recuerde que cuando estuvo ahí el profesor Furcal, él decía que todo iba bien, y solo los problemas salieron a relucir objetivamente después que él se marchó. Pero, más allá de ese ejemplo, recuérdese el gobierno del presidente Danilo Medina, que cuando se le preguntó Presidente, hay rumores de que en su gobierno no hay actos de corrupción, se paró como un gallito y dijo, ¿qué? ¿Dónde está la corrupción? Enséñemela. Así es. Y solo después que salió del poder es que salieron todos los gazapos, sus familiares, sus colaboradores, los funcionarios, era un desastre. Pero él no lo veía ni quería que los demás lo vieran. O sea que, al actual, yo todavía no me lanzo. Fíjese, lo que ha pasado con los textos escolares, yo pienso que tiene buena intención. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la confesión de los textos en manos del sector privado era una mafia. Cambiaban los textos todos los años para que los textos viejos no pudieran utilizarlo los estudiantes nuevamente. y ETE lo que ha hecho es asumir el Estado el compromiso porque el Estado tiene su imprenta, tiene su técnico, asumir el compromiso de hacer textos únicos a los fines de que eso mismo se puedan reutilizar. Pero nada es perfecto. el hecho de que haya un cambio de texto al año siguiente no es un problema del sector privado, es una decisión de Estado, de gobierno. Si el gobierno dice no, no, este año se van a utilizar los mismos textos, los mismos textos se utilizan. Entonces, hay... Fíjense que yo le dije que hay una mafia ahí. O sea, eso no lo decide el ministro de Educación así unilateralmente. Bueno, esto es lo que... Porque hay un Consejo Nacional de Educación. Lo que yo le quiero decir al final del camino, lo que yo le quiero decir es que hubo, entonces, hay una componente a gobierno, gobierno, sector privado. Estoy de acuerdo. Ahí le faltó al gobierno ponerse los pantalones. Ahora bien, yo le voy a decir a usted lo siguiente. ¿Qué usted prefiere? Que, por lo menos yo, yo prefiero yo hacer el sacrificio y comprar libros nuevos a que me los regalen libros que no sirven. Libros buenos, nuevos, pero de calidad. Que yo sepa que mis hijas se van a educar. Lo que necesito es que se eduquen. A que a mi hija le entreguen un libro, aunque sea gratis, que sea un verdadero disparate. Que más que educarla, lo que hace es que la dañe más. Por el final del camino, en todo caso, se supone que los libros que van a las escuelas, se supone que por lo menos los pobres se los tienen que regalar. Entonces, tiene que haber, yo puedo sentirme conforme si hay una política en la que el ministerio quiera asumir el control de la producción de los libros, que no creo que esa sea una gran medida. Porque los, los, un ministerio de educación no tiene que estarse dedicando a la producción, no es una editora. Un, un, un ministerio de educación no es una editora. Ese es un negocio de los empresarios, que incluso ayuda al crecimiento económico. Ahora, lo que tú no puedes permitir es que sea un abuso contra, contra el, el padre. Donde, necesariamente, todos los señores te lo cambian. Esa es otra cosa. Ahora, que un, que un, que un ministerio de educación esté, tenga su editora, no está para eso. Está para educar. Entonces, ¿qué pasa? Por empezar a hacer eso, que no es su expertise, que no es su conocimiento, fíjense cómo ahora ya votó 120 millones de pesos por el costo. Pero lo que yo le quiero hacer al final del camino es, bueno, mire, usted elige el modelo que usted quiera, porque a lo mejor quiere ahorrar. A lo mejor le quiere quitar el negocio a una mafia que hay ahí. Muy bien, pero si lo va a hacer bien. Si usted lo va a hacer bien y va a poner, y le va a entregar a los estudiantes un libro que sirva, maravilloso, ahora mismo lo estuviera aplaudiendo, pero no me diga a mí que usted votó 120 millones de pesos en unos libros que ahora van, no sirven para nada. Así no. Bueno, en lo que estamos de acuerdo usted y yo es en que la educación del país en el orden de la educación pública tiene serios problemas. tan serio un problema que lo único que no es problema es la abundancia de dinero. Es lo único. pero con todo ese dinero también hay problema porque ahí se está cuestionando que hay una policía escolar y la policía es policía y a quien le toca equiparla es la institución del orden. sin embargo se ha sacado una partida de dinero para comprarle los equipos a la policía escolar desde gapimienta, macana, pito, uniforme, bota, chaleco, todo con una cantidad de dinero que es más que el presupuesto de la policía nacional. Están pasando cosas. ¿Eh? Usted está escuchando cosas que espantan. Que espantan.